¡Disparadlo! ¡Aaah! ¡El viento se está levantando! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Aaah! ¡Fuego! ¡Abajamos, amigo! ¡Agarraos! ¡Agarraos bien! ¡Aquí viene! ¡Aaah! ¡Aquí viene! ¡Firme! ¡Fuego! 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 ¡Están muy expuestos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Amarraza, Gavia y el Juanete! ¡Fuego! ¡Saltad un mayor, Kirkos! ¡Saltad la vena! ¡Aguantará! ¡Parece que se acerca un huracán, capital! ¡Agarraos! ¡Impacto! ¡Fuego, enemigo! ¡Impacto! ¡Aquí viene! ¡Firme, muchachos! ¡Fuego! ¡Aquí viene! ¡Penos pena! salgamos del viento amarrad fuego vamos fuego listos para disparar agarraos estamos listos agarraos fuerte ok, tenemos que ir a por el negro saltad la zona ahí, aprovechad el viento agarraos fuego 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 se está huyendo fuego se ha perdido fuego caiga hacia aquí mira capital Muérete ¡Ya está! ¡Hala! Ahora sí, vamos a hacer la misión No, no, sigue cantando Oh, poor old Stormy's dead and gone 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 Menos donde no puedo estar todavía Ya lo tenemos todo hecho I carried him away to Montego Bay ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? ¿Os han atacado? Todo lo contrario. Fue Barba Negra quien atacó primero. El muy imbécil abrió fuego sobre un buque de guerra británico. ¿Y eso a santo de qué? Sigue buscando medicinas, pero te digo que se ha vuelto chiflado. Lo traeré de vuelta. Venga, déjalo. Él solo se ha metido en este lío. ¡Fuera, barres! ¡Cazad el viento! ¡Fuera, barres! ¡Fuera, barres! ¡Parece un botín! Es inglés, pero ¿qué es? ¿Un bergantín? ¡Hostia! ¡Parece un botín! 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 ¡Hacemos el viento con todo lo que tenemos! ¡Maldición! Ambos actúan de buena voluntad. Ambos quieren lo mejor para la gente. ¿Pero es eso lo mejor para nosotros? ¿Salvar una vida? ¿No vale gente? No hemos nacido para gobernar. Saqueamos y despilfarramos. Vemos lo que queremos, allá donde vamos. ¿Y qué es? La clave es la riqueza y el poder, no el poder. Si encontráramos el observatorio, ganaríamos tanto dinero como para comprar toda empresa. O al menos, lo bastante como para ganar como ciertos reyes y emperadores. Bueno, no te voy a engañar. Técnicamente es lo que haces. O sea, que no te has equivocado del todo. ¡Soltadla toda y con cuidado! ¡El salido del polo que crea! ¡Ese viento pinta mal que no! ¡Flegad trinquete y juanete mayor! ¡A toda vela aguantará! ¡Vamos a todo! ¡Que amaine el viento! ¡Soltadla toda y aprovechad el viento! ¡Soltad Gavia a juanete y juanete mayor! ¡Vamos! ¡Destruye todo lo que pillas y a toma por culo! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡No me puedes haber dado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vete con el barco a tope! ¡Otra vez! ¡Desplegad todo el velamen! ¡Vale! ¡Ez es! ¡Ez es! ¡Ave! ¡Mira allí! ¡Ahí está, capitán! ¡El Queen Henry Bench! ¡Y se encuentra en apuras! ¡No hay tiempo para votar! ¡Azach está en desventaja! ¡Los hombres lo entenderán! ¡Todos a sus puestos, muchachos! ¡Rumbo al infierno! ¡Fuego! 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 ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Allí un buen disparo podría ir! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Va a disparar! ¡Fuera del alcance de los cañones! ¡Fuego! ¡La paredita, nada real! ¡Falco solitario, capitán! ¡Fuego! 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 ¡Eso sí está cerca! ¡Sí! ¡Pues estaba más cerca de lo que parecía! ¡Fuego! ¡Allí es vulnerable, capitán! ¡Fuego! ¡No podemos ir! ¡Fuego! ¡Se hunde! ¡Soltad ya por el viento! ¡Hay que parar en seco! ¡Plegad velas! ¡Supere a Massach! ¡Voy a desembarcar! ¡No hay vueltas con el viaje de seco! ¡Dios! ¡Necesito ayuda! ¡Eguas, por favor! ¡Aguanta, Bonnet! ¡Mantente con los brazos levantados y despagas al mar! ¡No te han enseñado tus hijos a prepararse para una escarabuza como esta, Bonnet! ¡No! 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 ¡No se acende mucho más tranquilazos que el hielto! ¡No lo olvides! ¡Has armado un buen revuelo, Tach! ¡Al servicio de una noble causa! ¡Espero que hables de las medicinas! ¡Sí! ¡No! ¡Mercano! ¡Y si le damos a estos resultados rápido, quizá logremos capturarlo! ¡No! 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 ¡Uh! ¡Caballeros! ¡Nuestro galeón aparece de nuevo! ¡Atención! ¡Vamos a bebarco un cuanto antes! ¡Esta vez no escapará! ¡Ah, esto es demasiado! ¡Te llevaré de vuelta al chaco cuando el humo se despeje! ¡Pero por ahora necesito un timonel! ¡Dala orden! ¡Desplegad la vela mayor! ¡Rúmbate a este maldito barco! ¡Tendremos nuestras medicinas en breve! ¡Ay, qué barco más lento! ¡Mira, capitán! ¡No lo ves! ¡Es débil! ¡Están expuestos! ¡Dale su merecido, capitán! ¡Mira, capitán! ¡Este es su punto más débil! ¡Está acostumbrado a mi barco, tío! ¡Allí estás débil, capitán! ¡Este es la puta fúrbora, capitán! ¡Ésta se hacía el caleóncita intacto! ¡Estoy viendo al diablo que prometiste, Zax! ¡Ah! ¡Les habría mostrado mi lado bueno! ¡Es nuestro, muchachos! ¡Dadlos al infierno! ¡Busca al capitán y acaba con esto! ¡Dadlo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Huera! ¡Si te han hecho! ¡Te han hecho! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! Capitán, hemos registrado la bodega. El botín es mediocre. Sin embargo, la medicina lleva un sello de Charlestown. Gracias, señor Hans. Por mucho que queramos, no podemos reabastecer Nassau sin ir a Charlestown. Hay que ir allí, a por las medicinas. ¡Hola! ¿Hemos ganado? Me temo que no estoy hecho para soportar las penurias inherentes a las aventuras. Nos vemos en Charlestown. Dentro de un mes. Ok. Sí, vamos para allá. Eh... Así como dato. Quiero comprobar una cosa. ¡Horabada y Koko! Ok. ¡Horabada y Koko! ¿Por qué ha cambiado la canción así de él? Koko. ¡Vamos! Koko. 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 Que por cierto, de material... Tiremos demasiado material. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La putada! Es que... Ahora tenemos lo de cargar, que nos hubiese venido de puta madre antes ¡Suscríbete!